Saludos chicos, hoy vamos a hacer un super, 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 estén gigante, especialmente con estas galletas, pero que con las galletas no hacen de verdad, ¿no? Pero para empezar necesitamos algo, un bol, claro que sí, cámara, tienes cucharita, cámara, 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 ay, 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 estoy un poco malada, cámara, eso no. ¡Suscríbete! ¡1, 2, 3, cámara, 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 A ver voy a sonar, es que el ruido que hace es super raro, ahora no lo hace, mira, bueno así lo hago como que tarda en bajar y no tarda en bajar, si no te gusta para que yo a ver, lo voy a sacar con las manos, yo no, yo lo sacaré con la cuchara y os lo enseño mamá me remando y la otra, uy que me tira para atrás, mirad, es como una bola, ajá, pero guau que textura, guau, me encanta, pero probarlo, probarlo y no se pega, es que yo ya quiero hacer, guau, guau, lo dejamos para el final esto y lo compartimos las dos y así queda un toque genial, venga va, yo voy a dejarlo, ahí va wow, mirad como es muy malo, como pesa, mirad, la ladybug, aquí te voy a comer, pero ya tengo manchados mismos, ahí las manos, ya están, geniales, bueno un poco así, guau, 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 a mi me encanta el color rojo, a mi me encanta el color rojo, el lila y el rosa, para ir más rápido guau, 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 guau ¡Wooow! ¡Es pelo! ¡Wooow! ¡Hola chicos! ¿Os gusta mi nuevo pelo? ¿Qué les gusta mi nuevo pelo? ¡Wooow! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno y si... Esto creo que sea un desigual. ¡Wooow! ¡Mira lo que he hecho! ¡Parece una motocastuga! ¡Parece una motocastuga! Cuando la hace... ¡Wooow! ¡Lalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Wooow! ¡Oh, Langton! ¡JE, still! ¡Lalalalalala! ¡Ya no hayulsos! ¡Wooow! ¡La rodona azúcar está quedando perfecta! ¡Wooow! ¡Wooooow! 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 Parece sangre ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué nervioso! ¡Wooooow! ¡Wooow! ¡No me lo puedo creer! a ver, este no, este tampoco, no, yo quiero con este de la pepa a ver, es rosa, ahora es rosa que chulada, a ver ah, wow mira a ver, voy a elegir, este ¡Qué guay bonito! ¡Uy! ¡Por fin! ¿No es? ¡Otra cola! ¡Pero azul! ¡Quedará mega guay! ¡Vamos a empezar! ¡Huala! Es que quiero saber qué color se va a quedar como un negro, ¿no? ¡Halo! ¡Halo! Voy a mover un poco por aquí uno por aquí y otro por allá Voy a elegir ¡Ese es! ¡Dácla! ¡Hala otra vez! A ver... ¡Wow! Voy a echarlo a la de una a la de dos y a la de... ¡Wow! ¡Qué chulada de slime! ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Wow! ¡Ha quedado precioso! ¡Se ve como unos colores! ¡Ven! ¡Lo voy a levantar! ¡Qué voy a echar! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo me saca la de un montón! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Cuánto ha hecho, Claudia?! ¡Ah! ¡Como! ¡Pues no quiero! ¡Mmm! ¡Sí me quiero! ¡Sí me quiero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Voy a elegir! ¡Mmmmm! ¡Este! ¡Es que me gustan todos! ¡Este! ¡Ay, es que no sé! ¡Este! ¡Ay, es que no sé! ¡Este! 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 ¡A ver! ¡Pulburina! ¡Wow! ¡Qué chulo está quedando, Claudia! Ahora está todo verde con bolitas. ¡Wow! Parece de Navidad, Claudia. De Navidad, Halloween, de todo. ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué chulo! chulo claudia oye me estan cantando tu slime eh y a mi me encanta y si ahora te toque a ti no? si claro cual quieres? hay dos milias vale milias pues voy a elegir el que me gusta más voy a elegir esta no mejor esta son galletas a ver voy a echar unas pocas en mi mano a ver mmmm super ricas voy a echar a ver tengo una idea tengo una idea hacemos magia están hechos y ponemos galletas voy la otra me la hacemos magia es que me gusta mucho comer una tres galletas se estan rompiendo voy a quedar un poco a ver no estan a ver no estan a ver no estan la veis la veis se fue mira esta aqui hay otra aqui hay otra aqui hay otra y ahora aqui hay rescatar una a ver lo vamos a intentar romper y da al más estaba comiendo de menta yo mhm Knu hacemos magia con nuestras galletas a ver si me acompañe una dos pata de cabra Y como de cerdo ¡Tara! ¡Mi bonita! ¡Ay, mi bonita! Pero mis galletas, ahí están aquí ¡Hola! ¿Vieron este slime? ¡Hola! Yo voy a echar este poquito ¿Qué piranito? ¿A qué lado? ¿Yo voy a echar? ¡Sí! ¿Propia slime? Pero no rebujitas A ver, yo la voy a echar Mi propia slime, muy bonita ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chungo! ¡Wow! ¡Qué chungo! ¡Wow! A ver... ¡Viva la pimpina! La pizza italiana Voy a poner las mamás, por favor Vengan en el grupo de mamis En el grupo de mamis Ahora que vengan El grupo de Niñas Mayores ¡Papi! ¡Vadí! ¡Vadí! ¡Papas! Ahora el grupo de las niñas El grupo de las rosa La rosa Me se pueden poner por las rosa Pizza italiana Se desmonto A ver Pizza italiana Pizza italiana Pizza italiana Pizza italiana Pizza italiana ¿A él le sabe hablar en italiano ¿Por qué yo no? Pizza italiana Bueno Giselle Como no sabías hablar en italiano ¿Por qué vamos a ir a París? ¡Sí! A París Tengo, tengo 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 Tranquilas ¿Qué? Nada ¿Y su slide? Ah, no, porque lo estoy tocando ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Y su slide? Voy a enseñar La pinta En París La pinta La pinta En París La pinta La pinta En París La pinta Hablando ¿A ver El italiano No se lo hacen Yo soy los italianos ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! 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 Chicos, ha habidoes instru� vuestras Pizzas P purchaseas o italianas Pues me es un Handicum de Reias si os ha gustado nuestras pizzas tienes que darle un super 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 el nuestro y suscríbete a nuestro propio canal pizzas italiana adiós adiós adiós